¿Qué tal amigos? Hoy estaremos platicando sobre el manejo integrado del gusano cogollero del maíz, así que vamos a comenzar. Como sabemos, las especies del orden Lepidoptera son las principales amenazas de plaga para los cultivos del maíz y el sorbo. Entre los que causan mayor pérdida a los rendimientos se encuentra el gusano cogollero, conocido principalmente por el daño que ocasiona al tejido foliar de las plantas en la etapa de crecimiento. Esto, consecuentemente, reduce el área foliar y por lo tanto la tasa fotosintética se ve afectada negativamente, además de que las plantas son más sensibles a los estragos del medio ambiente y las enfermedades. El gusano cogollero tiene importancia en todos los sistemas de cultivo del maíz, como la producción de granos, maíz forrajero y maíz elotero. De ahí que sea necesario contar con un programa de manejo integrado desde la preparación del suelo y un programa de nutrición vegetal que permita una rápida recuperación a nuestros cultivos. Ahora bien, el daño lo hacen las larvas que pueden alcanzar altas poblaciones debido a la cantidad de huevecillos que oviposita cada palomilla hembra en el cultivo, las cuales están presentes desde el momento en que emergen a las pequeñas plantas de maíz. Es posible que cada palomilla hembra coloque en el cultivo varias oviposturas y cada una puede ser de más de 200 huevecillos. De 3 a 5 días después de que los huevecillos fueron puestos sobre la planta, las pequeñas larvas eclosionan en forma simultánea y se dispersan, causando en esta etapa daños poco perceptibles. Las larvas pasan por 6 estados de desarrollo de aproximadamente 3.5 días cada uno. Los tres primeros son la mejor etapa para manejar la plaga de forma más sencilla y sin productos altamente tóxicos. Cuando las larvas completan su desarrollo sale de la planta y se tiran al suelo, donde se cubren de tierra, construyen una celda y forman la pupa, en la cual pueden permanecer durante dos semanas o varios meses, si ya no tienen las condiciones óptimas para continuar con su ciclo de vida. De la pupa emerge la palomilla lista para aparearse y reiniciar su ciclo de vida nuevamente. Para su manejo integral los expertos recomiendan lo siguiente. Una de ellas es el monitoreo, pues el monitoreo de la plaga se da especialmente en las primeras cuatro semanas de crecimiento, cuando se presenta la mayor oviposición y el nacimiento de las larvas. El monitoreo se recomienda realizarse dos veces por semana para mantener un registro de la evolución de la población de la plaga. Otro de ellos es el control cultural. Es necesario tener un buen programa de manejo de las malezas, manejo agronómico oportuno y fertilización adecuada del cultivo. Estos factores permitirán tener plantas vigorosas y el efecto de plaga será menor. También está el control biológico, pues existen diversos organismos depredadores, parasitoides y entomopatógenos, que son enemigos naturales del gusano cogollero. Estos se encuentran en el medio ambiente y pueden reducir la población de una plaga hasta un 50%. Entre los organismos benéficos que atacan al género podóptera se encuentran los siguientes. Estos organismos se pueden encontrar en forma natural, así como recurrir su aplicación mediante la técnica conocida como control biológico incluido, pues varios estudios que respaldan su efectividad en dosis específicas. En el control microbiológico existen diversos microorganismos benéficos para controlar al gusano cogollero. Sin embargo, el más empleado comercialmente es este. Una bacteria que puede alcanzar hasta un 90% de efectividad si se usa correctamente. La aplicación se realiza por aspersión o en forma de sebo dirigida a los cogollos de las plantas. La dosis de la aplicación varía de acuerdo al producto comercial usado. Actualmente las tecnologías TV son muy extensas y cada día se avanza más en productos novedosos que contienen estos microorganismos. El control químico actualmente es más usado en los sistemas de producción por el conocimiento previo de los agricultores, ya que en general ha mostrado una buena efectividad. Sin embargo, en su aplicación es recomendable usar productos selectivos dirigidos especialmente a la plaga y no de amplio espectro. Esto fue todo por el vídeo de hoy y tú, ¿ya lo sabías?